Panistas piden al presidente electo dar marcha tras Ciudad de México, aunque los panistas le pidieron hasta la puerta de su casa retirar la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro, para su toma de protesta, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que él será amigo de todos los países. Yo creo que lo mejor es la neutralidad, no tenemos que hacer cuestionamientos a otros gobiernos porque no queremos que otros gobiernos intervengan en los asuntos internos de nuestro país, entonces es mucho mejor una política de amistad con los pueblos, con los gobiernos, expresó. Los panistas tienen derecho a manifestarse, y respetó eso, pues es parte de las democracias, añadió. Unas horas antes, a través de una carta, el líder del PAN, Marcelo Torres Cofiño, pidió al presidente electo que retire la invitación a participar en su toma de protesta a Nicolás Maduro, mandatario venezolano, bajo el argumento de que es homicida, represor y ha causado daños a la economía de Venezuela, es por esa razón que le solicitamos muy respetuosamente que le retire la invitación que le hizo a Nicolás Maduro para acompañarlo a su toma de protesta, este personaje no puede ser bienvenido al país. La misiva que el líder PAN se entregó personalmente en la casa de transición, detalla que parecería verdaderamente vergonzoso que a esta ceremonia acudiera como invitado de honor Maduro, personaje nefasto que vulnera de manera sistemática los derechos humanos, y las más elementales libertades públicas del pueblo hermano de Venezuela. Torres Cofiño, acompañado de su secretario general, Fernando Rodríguez Tobal, y Damián Cepeda, coordinador del PAN en el Senado, dijo que en Venezuela se ha consolidado una dictadura personal que persigue a sus opositores y no tolera la disidencia, ese comportamiento autoritario ha tenido efectos también en materia económica, en la carestía y el desabasto de alimentos. Representamos la voz de millones de mexicanos que nos han dado su voto, y estamos seguro desean un orden democrático en el que se respeten derechos humanos, garantías individuales, y libertades públicas. Gracias por ver el video.